Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, como os dije en un vlog anterior, os voy a enseñar la ropa que tengo preparada a mi hija para el verano Como ya sabéis, es ropa que yo he comprado el verano pasado, ¿vale? para este verano Excepto por ahí dos cositas que se las he comprado ahora en temporada Empezamos, ¿vale? Bueno, tengo aquí todos sus pantaloncitos cortos, ¿vale? Y ya os digo, hay cosas que son del año pasado A ver, empiezo por este pantalón Este pantalón, así de rayitas, muy colorido, muy muy finito Este se lo cogí el año pasado en H&M en las rebajas de verano por 1,99 Le he cogido este pantaloncito, este es de temporada, ¿vale? Este sí que le tenéis, es de Carrefour ¿Puede ser? Sí, es de Carrefour Y este, uy, no tiene el precio No tiene el precio, pero vamos, que este sí que le podéis encontrar Que es de temporada, tiene sus bolsillitos Muy finito Está chulo Y como veis los colorcitos así, pues en rosita palo, azul, color crema Muy bonito Este es la talla 2, 3 Y este sería, yo que sé, andaría por los 6, 7 euros Por ahí, ¿eh? Más no creo que me gustara Después, está este Este también es de las rebajas pasadas Es así como de hojitas Este lacito es decorativo No tiene bolsillo ni nada Este es del corte inglés De la marca Freestyle ¿Vale? Me costó 5,99 Esto os digo los precios Pero vamos, que no creo que sigan en tienda Porque son de las rebajas pasadas Y ya os digo 5,99 Del verano pasado también Después Estos Que Estos sí que los habéis visto En un haul Así que En el último En el primer haul que hice Que os lo dejaré Por aquí O por aquí No sé por dónde Bueno, el caso Que este sí que los habéis visto Esto lo os enseño así de pasada Nada 5 euros 2, 3 El gris con unicornios Y el azulito No os enseño más Porque ya los habéis visto Este es de Este de Caldón Me imagino que este también Seguirá Si no Alguno que sea así Muy parecido Este es del año pasado Lo estuve usando ya el año pasado Pero se lo he probado Y para este año le queda bien Como Es elástico y tal Le va bien Y este pues No tiene etiqueta Pero no se ha cortado todas Este yo que sé 4 euros o por ahí Más menos Y este también es del año pasado Este es de H&M Bueno Como os iba diciendo Este es del año pasado De H&M Este le usó ella el año pasado Y lo mismo Como es muy anchito y tal Y ella no ha crecido Tiene un tiro bastante grande O sea que le queda bien también Y no sé No sé el precio Pero vamos Que me imagino que todos Rondarían el mismo precio Vale Ahora paso a las camisetas Estas son algunas de temporada Y otras que no Y bueno Estas son también De algunos De sitios que hemos ido De vacaciones y tal Esta de Benidorm Nada Negra Con las letras de Benidorm Y así Sin colores Esta Que se arreglaron a la niña Por el cumple Esta es De Carrefour me parece Puede ser Puede ser de Carrefour Esta sí que tiene precio Y es de temporada Así que seguramente este Estas son 6,99 Un color así Verdecito Mini Muy bonita Esta se la regaló Mi hermano Creo Esta Es del año pasado La estuve usando Ya el año pasado Así naranjita Son dos unidas Vale Y esta tiene rejilla Por detrás Vale Y esta Era del corte inglés De la misma marca Freestyle Vale Aquí está Pero vamos Esta no creo que tampoco La encontréis Así Pero bueno Para que más o menos Os hagáis una idea De la ropa que usa mi hija Esta De Terra Mítica Esta la tengo yo igual Y esto pues La podréis encontrar Pues Se ha desenfocado Ahí Las podréis encontrar Pues En esos sitios De vacaciones Esta también De la patrulla canina También es un regalo Esta Pues no lo sé De De Sprinter O De Carrefour O alguna de estas No lo sé Y esta también 6,99 ¿Vale? Esta rosita De sky Muy bonita A ver Sigo Que se me cae la caja Que ya os digo Como se lo tengo aquí Todo organizado En estas cajitas De lique Esta Así Con volantitos Esta es del corte inglés Rosita Muy bonita Esta es del año pasado De las rebajas Del año pasado Así que tampoco Creo que la encontréis Me gusta mucho Como le quedan Este tipo de camisetas A mi hija Así Con Con los volantitos Abajo Y esta Pues fijaros Nuestro precio Valía 7,99 Y yo la cogí Por 3 Pero vamos Que es del año pasado Este año La tendréis Pues me imagino Que un estilo Digo yo Luego Esta Esta Que es rosita Y tiene aquí arriba Como encaje Como encajito Un poquito de encaje Pero tiene su forro Por detrás Para que no se Transparente nada Tiene broche Por detrás Y nada Manguita corta Así dobladita Esta es de Zara La talla 2-3 Y me costó 1,99 Esta Son de Zara De estas básicas Lo mismo Tendréis la misma O alguna muy Muy parecida De esta temporada Como estos Más o menos Son siempre las mismas Después Esta De rosita Con corazoncitos Luego tiene aquí Un bolsillito Y un conejito Tiene aquí Sus broches Esta también Es de la rebaja Del verano pasado Esta es de H&M Y me costó 2,99 Estaba mirando La talla 2-3 años Si Son todas De la misma talla Y lo mismo Esta tiene también Un poquito de vuelo Abajo Tiene un poquito De caída Vaya Esta En colorcitos Así Verde Rosa Azul También De corte inglés Marca Freestyle Tiene los volantitos Aquí abajo Que tanto me gustan Y esta El mismo precio Que la otra 3 euros No sé Si se ve Hay 3 euros Y pues eso Muy bonita Esta no tiene En broche Ni nada Que casi Que me gustan Más Que no tengan En broche Pues ya Va siendo Más incómodo Luego Esta Camiseta De manga Corta De Málaga Lo mismo En sitios De vacaciones Así que Luego De prevenida De prevenida No me pilla Vale Bueno Esta De unos gatitos En color Blanco roto No llega a ser Blanco del todo Voy de prisa Porque me estoy quedando Sin luz Aparte de que hoy Está nublado Estoy quedando ya sin luz Esta noche Que firma Bueno El caso Esta 2,99 Lo mismo De las rebajas Pasadas Así que Pero esta Es de H&M Seguramente Que tengáis alguna Igual O muy parecida Y esta Lo enseño así Por encima Porque os la enseñé En el haul Que esta es de Primar 3 euros Vale Y esta es la cortita Que me gustó tanto Y esta Pues nada Como ya os la enseñé La paso así Un poco por encima Ahora Vengo aquí Que tengo Las cosas de colgar Ya se me cayó Una pecha Y las que se tienen Que caer Bueno A ver Bueno Jaleo A ver Tengo Esto es de una tienda local Bueno Tienda local Pero seguramente La encontréis En más sitios Porque Yo creo que La hay en varios sitios Es de Little Kings Vale De la tienda Little Kings Esto es un vestidito Que viene con Su braquita a juego Vale Esto pues no sé La braquita Si se la pondré O no Ya veremos Y esta Lo mismo Se lo compré El año pasado En las rebajas Ya habéis visto Por detrás Que tiene aquí el lacito He cerrado O sea que me gusta Y este me costó En rebajas A ver A ver si lo veis ahí 14,45 No sé si lo habéis tenido Y es muy bonito Y es muy bonito La verdad Me gusta mucho Este estilo Para la niña Después En Little Kings También Sí Le cogí este otro De hojitas Y tal Como florecita Amarillo Amarillo Muy baranillo Este me gustó mucho Este no viene con Con la braguita El volantito Este de aquí Muy bonito Tiene aquí una florecita Tirante Anchito Y este también Pues lo mismo Estaba de rebajas A 8,75 Es de Little Kings Vale Lo venden en Little Kings Pero es de la marca Miranda No sé A lo mejor Tiene página web O algo No sé Después Uff Este peto ¿De dónde es? De H&M Sí De H&M Tiene este cordoncito aquí Que es Es de adorno Tiene aquí Sus broches Tiene el bolsillito Aquí en forma de corazón Bolsillito por detrás La pierna aquí Un poquito remangada Las gigantas Tiene doble Para abrochar Y este Lo cogí Ya hace bastante Y este Su precio Fueron 7 euros Ya hace bastante A ver Seguramente Los que encontréis Pues lo mismo Muy parecidos O prácticamente iguales Después Tengo este mono No, este es el vestido El mono es el mío Tiene este vestido Color mostaza Con lunarcitos Es que tampoco son blancos Son un amarillo más clarito Los botones así como de madera Con bolsillitos Y se lo compré Porque yo tengo lo mismo Pero el mono Entonces para el lado Igual es que me gusta Y se la coge Como no había talla Se lo cogí talla 4 Pero le quedaba bien Lo único que le quedaba Un poquito grande De tiranta Y lo que hice fue Ponerla aquí Un clic Ya está Solucinado Y para este año Obviamente le sigue valiendo Y este ¿De dónde es? Ah, de un mercadillo De por aquí De por mi zona Después Esto no sé si le valdrá Pero bueno Yo lo tengo aquí Por si acaso Un mono De primar Así de florecita Con volantito Lo usó mucho el año pasado Este se lo puso el año pasado Tiene aquí sus bolsillitos Y este no sé yo Si le valdrá Porque como ha crecido Lo mismo de tiro No le vale Por detrás Es de esta tela De panel de abeja Que estira Es de 86 centímetros Ella mide 81 O sea que en teoría Le tiene que valer Pero ya sabemos Cómo va esto De las altas Es de primar Después Uy, este le tengo Hasta dado la vuelta Este vestidito De Carrefour Que este el año pasado Le quedaba Bastante grande Así que este año Le valdrá Es color fucsia Creo que este año Los hay Si no el mismo Con estilo Ya veis que Las modas Cambian muy poco Tiene Por aquí Por los laterales Un poquito de encaje Y por detrás Ahí veis un abrochado Pero tiene tres botoncitos Este es de la talla 18 Pero no pone los centímetros Bueno Pero que seguramente Le valga Porque un vestidito Y nada De Carrefour Después En AliExpress Le pedí Este mono Este es más bien Para primavera Verde militar De pata larga Muy, 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 muy Finito Así tela Como de lino Vale Ya veis que se arruga Muy, muy fácil Tiene aquí Un cordel Que no sirve para nada Simplemente de adorno Bolsillitos Es transparentoso Vale De AliExpress La talla 100 Y poco más Si encuentro el link Si todavía no tengo Os lo dejo abajo En la cajita de descripción Los acabados No son muy allá Vale Tiene por ahí Algún hilillo suelto Y tal Pero bueno Pasable Ah También tiene aquí Dos solapitas Como de unos bolsillitos Y los botones Pero bueno Espero que le valga Si no A ver Por lo menos de tiro Si le vale de tiro Si le queda un poquito Corto de pierna Me da igual Porque Como es la moda Ahora está en Llevar los pesqueros O tobilleros O tal Pues Me da exactamente igual Si lo llevas un poquito Tobillero Entonces El color muy bonito La verdad Y fresquito Para primavera Verano Después Tengo este conjunto De primar Que viene El mono Con La pata ancha ¿Cómo se llama esto? Dejadmelo por abajo En comentarios Si sabéis El nombre De este tipo De pierna Eh Pata elefante Me parece que es Bueno Con sus bolsillitos Venía con la camiseta Incluida Pero no va pegada O sea Lo podéis separar ¿Vale? Mirad Ya lo dejo separado Y os lo enseño Es de la talla 92 centímetros 18-24 La que le va De sobra Este lo cogí En las rebajas Del año pasado Valía 12 Y yo lo compré Por 6 ¿Vale? Y pues eso Pues muy bonito Después Del estilo Tengo este otro mono Este le veo yo Demasiado grande Pero bueno Así de rayitas Con El Escote así De barco Pero que esto Se les va a subir Todo el rato Sabiendo como mi hija Pero los balantitos Y tal Muy bonito Este por debajo Se le abren Las piernas Por si tiene pañal Pero bueno Como yo mi hija Ya se lo vamos a quitar Pues nada Tiene un poquito De elástico Abajo La verdad Es muy bonito Así rollo marinero Me gustó Y lo que más me gustó Fue el precio Costaba 10 Y es que yo lo cogí Por un euro Por eso lo cogí Así que Por un euro Que voy a pedir Y por último De ropa Os enseño Esta camisa También este tipo De manga Así de De cuello O sea de barco Con Con esta goma Que estira Y luego Por aquí debajo Tiene pues Para sacar la manita Esta es la talla 18-24 También Y esta La cogí Esta la he cogido En rebajas Pero de este año O sea que La cogí La rebaja De enero Habrá Un estilo Parecido Tiene flamencos Tiene pues hojas Tiene por aquí Estuviendo también Una cebra O sea tiene varias cositas Muy coloridas Y esta Costaba 6 Y yo la cogí Porque valía 2,50 Y Lo que os digo Para Para que tenga Para este verano Y luego Os enseño Lo que tengo De calzado Son Estas sandalias De esfera Vale Que ya os enseñé En un haul De hace poco En un haul En un vídeo En un blog De hace poco Pues eso Las sandalitas De esfera Con El agarre En color marrón Creo que aquí Lo estaréis viendo Mejor Que en el blog Me voy a acercar Para que lo veáis Veis Tiene Rosa Naranjita Tiene por ahí También un poquito De celeste Azul marino Color crema Veis Tiene bastantes colores Y como os digo Es Acolchadita Y tiene aquí Un poquito de suela O sea Que no va totalmente Plana Que es lo que yo quería Porque sé Que es totalmente Plana Al final Te acaban Olviendo los pies Y esto ya os dije El precio Estas son de temporada Es la talla 22 Y me costaron 15,99 Y estas Ya os digo Que están ahora mismo En tienda Y después El año pasado Le cogí Unas sandalias Pero le quedaban Enormes Y este año Ya le quedan Muy justas Y son Estas sandalias Mirad Las tiene usadas De estar por aquí Por casa Son estas sandalias Con la azulea blanca Así que se llevaba Mucho En rosita Y esto así Como metalizado Vale La hebilla dorada Y esta es en el número 20 Pero es un número 20 Grande Porque mirad O sea Vale Le faltan Hay menos Todas estas Le quedan justas Pero bueno Para los primeros días Del verano Para cuando ya Te empiezas a quitar La deportiva Y te empiezas A sacar el Voy a alejar un poquito Empiezas ya A dejar el pie Un poquito al aire Y tal Pues le viene bien Hasta que luego Ya le compre Otras Y podemos usar otras Pero bueno Que es lo que os digo Por lo menos Si viene calor de golpe No nos pilla de sopeto Y luego Creo que ya Tiene por ahí Más cosas Pero bueno Pijamas Y tal Pero bueno Eso ya Una bobada Que os lo enseñe Y si La encuentro Alguna que usamos Por ahí Pues ya os la enseñaré Ya la veréis O lo que sea Así que nada Espero que os haya gustado Todo Que si tenéis alguna duda Me lo dejéis abajo En comentarios Sobre todo Que os suscribáis Que le deis a la campanita Para ver más vídeos míos Que solo subís vídeos Martes y jueves Aunque alguna vez Os cuelo alguno Entre medias Así que por eso Estad atentos A la campanita Después Darle like Si os ha gustado Y compartir el vídeo Con vuestros amigos Y conocidos Para que siga creciendo Este canal Así que bueno Lo dicho Hasta la próxima Hasta la próxima